Seguimos con más informaciones. El Movimiento Jóvenes contra la Violencia anunció que a partir de este lunes realizarán varias manifestaciones que culminarán con una protesta en la sede diplomática de Estados Unidos en rechazo a la homosexualidad que asegura promueve abiertamente el embajador americano James Brewster. También la pastoral juvenil de la Iglesia Católica califica estas manifestaciones de la delegación diplomática como un atentado a la familia y a los valores en el país. Con este tipo de acciones lo que busca es acenar a la juventud y a los adolescentes dominicanos. Rechazamos también como el embajador con su pareja se pasea por las escuelas públicas y conversa con jóvenes, con adolescentes sin autorización de sus padres. Es decir, van a la escuela, visitan y se presentan como si fueran una pareja donde las leyes dominicanas no expresan ningún acápice de que el hombre con hombre esto sea algo legal y normal en nuestra patria. Eso atenta contra la moral, contra las buenas costumbres nuestras, son imposiciones que vienen de otros países, nos están imponiendo cosas. Por otro lado propusieron a las autoridades que se introduzca el 9 de marzo natalicio de Francisco Rosario Sánchez en los actos del mes de la patria.